de las bienvenidas a nuestro compañero Irán Hurtado al área de noticias para saber en qué va porque se extendió un mes más amigo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Gus? Buenas tardes. ¿Cómo están amigos? Hola, Irán. ¿Cómo van? Sí, efectivamente mucha información a raíz de la mañanera del día de hoy y es que al contrario de lo que se pensaba, de lo que se previera, extienden la cuarentena por COVID-19 hasta el próximo 30 de mayo. Sin embargo, el 17 de mayo se va a levantar este distanciamiento social en municipios donde no hay o se han dado muy pocos casos de coronavirus. Más tarde, también las autoridades sanitarias darán detalles de estas entidades. El subsecretario de prevención y promoción de la salud, el famosísimo ya Hugo López-Gatell, indicó que el pico de contagios podría darse entre el 8 y 10 de mayo. También proyectó para el 25 de junio si todo sale bien y si todos acatamos estas medidas sanitarias, pues el fin de la epidemia en el Valle de México. Esto y siempre y cuando las mantengamos. Ojalá que sí. Amigo, volvemos a lo mismo, disciplina. Esto es trabajo en equipo. Sí. Esto es de la única manera en la que vamos a salir es todos en conjunto. Por ahí decía, por ejemplo, que por cierto le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos ven Guadalajara, Jalisco, que Jalisco y Baja California son los estados donde se ha registrado pues todavía más tráfico de gente en las calles. Entonces, ahí un llamado para toda la gente que nos ve en estos estados y los que nos ven en el resto de la República Mexicana a guardarnos todos porque ya tenemos una luz ahí al final del túnel. 25 de junio podría hacer que esta pesadilla se termine siempre y cuando todos pongamos nuestro granito de arena para terminar con esta situación. Oye, amigo, pero no entramos en la etapa tres todavía. No, contrario a lo que todo el mundo pensaba que hoy iba a ser el anuncio que íbamos a entrar a esta fase tres, seguimos todavía en la fase dos. Lo que decía el subsecretario era, a ver, hay lugares en la República Mexicana donde podríamos considerar que ya hay una fase tres, pero no podemos generalizarla para todo el país. Entonces, nos quedamos en la fase dos hasta estos momentos. Lo que yo no entendí mucho y mucha gente me imagino también es porque dicen que en ciertos lugares donde no hay tanto contagio se les va a dar más oportunidad o más permisivos para que puedan salir. En estos lugares, pues sí, lo que pasa que acuérdate que también está la parte económica, que es la que quieren rescatar y también darle mucha prioridad además de la salud. Entonces, lo que decían en la mañana es, hay lugares en la República Mexicana, municipios que no hay contagios de coronavirus o que hay muy pocos y que no tiene caso que los negocios estén cerrados. A estos lugares les van a dar chance que abra el 17 de mayo para que ellos puedan regresar a la vida cotidiana. Para los demás va a ser hasta el 30 de mayo y por ahí sería el regreso a clases también para el 1 de junio. Yo estaba viendo hoy en la mañana, pasaron un mapa de la República Mexicana, que qué bonito es México, con las partes rojas que es donde hay mayor tránsito de, mayores contagios de coronavirus. O sea, yo tomándole una foto a la televisión para saber cuál era. Sí, es lo que explicaba el subsecretario que más adelante van a dar a conocer la lista de estos municipios, porque si tú veías una mancha roja y una amarilla, pues no alcanzabas a ver si era la alcaldía o el municipio o dónde correspondía. No, y luego lo abrí yo así en mi teléfono y en una plaza ya no se veía ni cuál era rojo, cuál era amarillo. Exactamente. Oigan, y para profundizar más en este tema, así fue como lo explicó el subsecretario de Salud. Hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3. Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tendemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos ya estamos en fase 3. Pues ahí están las palabras del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Hay que quedarnos con tres cosas. De aquí se extendió al 30 de mayo, esa es una fecha importante. Municipios o lugares geográficos donde no tengan tanto nivel de contagio será para el 17 de mayo. Tentativamente el regreso a clase sería para el 1 de junio y finalmente se levantaría esta contingencia para el próximo 25 de junio. Solo y solo sí, todos ponemos de nuestra parte para que así sea esto. Oigan, chavos, pero a ver, que quede muy claro, las clases en línea arrancan el próximo lunes 20 y lo que yo he visto con mis hijos que van a tener más o menos el mismo horario de su escuela, más dos horas de tarea en la tarde, más para que estén ocupados. Sí, sí, sí. Porque ahorita acaba de llegar un meme y dice, mamá se molesta mucho porque me levanto a las 11 de la mañana, perdón mamá por levantarme tan tarde para hacerme güey todo el día. Sí, es cierto. ¿Sigues pagando colegiatura, Gus? ¿Sigues pagando las colegiaturas? Sí, claro. Sí, tienen que pagarlas. Tienen que pagarse. En algunos lugares hay un descuento, ¿no? Sí, un descuento. Lo que dicen las autoridades es que se tiene que seguir pagando, pero los padres de familia junto con las autoridades escolares pueden llegar a un acuerdo para o pagar menos colegiatura o para darle chance de pagar las mensualidades o para darle chance que la paguen después de que todo esto. A mi hermano le bajaron el 20% la colegiatura de mis sobrinas, el 20. Sí. En lo que pasa esto, ¿verdad? Tienen que seguir pagando. Mucha gente tenía esa duda de que si pagamos o no la colegiatura, sí, tienen que seguir la pagando. Ok. Y el transporte escolar también. Así es, el transporte escolar. Y bueno, ya vimos las cifras de México. Ahora vámonos con las cifras en el mundo. Ya son más de 2 millones 101 mil contagios de COVID-19. La cifra de muertos suman más de 140 mil hasta este momento. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud alertó que Europa aún puede entrar en una nueva fase crítica. Precisó que algunos países de esta región aún no han registrado el mayor impacto de esta pandemia. En España, por ejemplo, ya lo platicábamos, el gobierno informó que al menos 11 mil personas han muerto dentro de residencias sociales. La mayoría son adultos mayores. Pero bueno, sabemos que también se pueden recuperar y sabemos también que gente joven ha muerto por coronavirus. Así que todos a cuidarnos, ¿no? Exactamente. O sea, no está sencillo porque si a usted le da coronavirus, de entrada a que si no va a un hospital hay que darse 14 días. Usted y todas las personas que estuvieron en relación con usted. Alrededor suyo. Y si ustedes también tienen un seguro de gastos médicos mayores contratado con una aseguradora, estas aseguradoras ya van a cubrir los gastos de hospitalización de esta enfermedad. Dato curioso, las aseguradoras dijeron que para ellos, cada paciente de COVID-19 representa un gasto de 250 mil pesos. Esto cuesta más o menos el tratamiento de cada paciente de COVID-19 para las aseguradoras. Bueno, ya empezamos con saludos a Jalisco y hablando precisamente a Jalisco, usar una bata de doctor representa pues un riesgo. Lamentablemente, esto que hemos seguido platicando aquí muy de cerca. Vean este caso. Giovanna Torres, una doctora otorrinolaringóloga que tiene su consultorio privado y no atiende a pacientes con COVID-19, fue víctima de una agresión. El día del lunes 13 de abril, más o menos como a las 9.40, 10 de la mañana, me encontraba paseando a mis perritos cerca de mi domicilio, por ahí en la calle de Adelida, Inglaterra, y Capitornia, y portada, una filipina médica, cual es un traje que nosotros utilizamos para llevar a cabo cirugías. y bueno, escuché que me gritaron algo, no alcanzé a distinguir qué fue, y justo al momento de girarme, me rociaron cloro. El cloro le cayó en el cuello, hombro y en el ojo, lo que provocó que se le nublara la vista. Además, también le cayó a mi perro, mi perro estaba muy alterado, estaba tratando de sujetarlo, y por el otro lado no veía nada, no alcanza a ver quiénes fueron, sé que venían en un automóvil porque arrancaron. La doctora fue atendida por una oftalmóloga, actualmente se encuentra bien, sin secuelas tanto en su piel como en su ojo, sin embargo, pide a la población informarse bien, ya que el personal médico no es el enemigo. Estamos dentro de una situación muy complicada, en medio de una pandemia, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero en ese momento es cuando más deberíamos estar tanto en el sector. Por los hechos, acudió a presentar una denuncia. No somos portadores del virus como se cree, falsamente se cree, al contrario, nosotros como personal de salud creo yo, me atrevería a decir que tenemos todavía a doblarnos esas medidas de sanidad para que nosotros, para no llevar al virus a nuestras casas. A raíz de la situación, ahora la doctora decidió no volver a aportar ninguna prenda que la identifique como personal de salud al salir a la calle para no exponerse y pidió a sus compañeros hacer lo mismo. Debemos de estrechar lazos, nosotros no somos el enemigo, al contrario, somos personal, estamos al frente de esta batalla, por favor no nos agredan, déjenos hacer nuestro trabajo. Para Imagen, Carla Méndez. Pues sí, bastante, bastante triste que demos tan seguido este tipo de notas de agresiones al personal médico, al personal que está trabajando y poniendo todo lo que está en sus manos y mucho más para salvar las vidas de las personas, hay que tener respeto. Irán, te quedas tantito con nosotros, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Que nos van a traer a volver, Iam, del corte comercial. Vamos a platicar acerca de una muy buena noticia que tiene que ver con el COVID-19, para que vean que no todo está perdido. ¡Bravo! Y más adelante también. Pues continuamos nosotros con Irán Murtado todavía, porque nos tienes todavía mucho más. Muchas más noticias. Oigan, hemos platicado aquí de que las autoridades todavía como que no se ponen muy de acuerdo del uso del cubrebocas o no. Mientras tanto, es una lata, ¿no? Muchos lugares en el mundo ya dijeron, sí, pónganselo. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, a partir del día de mañana, hay que recordar que el uso de cubrebocas va a ser obligatorio para todos los pasajeros del metro. Pero también hemos platicado que de repente... Y de los camiones también, ¿no? Sí, de todo el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Pero también hemos platicado que debido a esta crisis sanitaria, de repente es muy complicado encontrar estos cubrebocas. Pues aquí les tenemos unos tips para que arreglen los suyos en su casa. ¡Ándale! ¡Ándale! Necesitamos tela, de preferencia de algodón, dos resortes de 15 centímetros de largo, alfileres, aguja e hilo. También podemos usar máquina de coser. Primero, cortaremos dos trozos de tela en rectángulos de 25 por 15 centímetros cada uno. Es recomendable que ambos estén previamente lavados. Si no tenemos resortes, podemos usar cuatro tiras delgadas de tela de unos 45 centímetros de largo. Les haremos un dobladillo que evitará que se deshilachen los lazos. Enseguida, sujetaremos con alfileres las puntas de cada uno de los resortes o las cuatro tiras en las esquinas de uno de los rectángulos de tela. Estos deben quedar dentro del perímetro de la tela. Después, colocaremos la otra capa de tela y la empalmamos con las que tienen los resortes. También hay que sujetarla con alfileres. Ahora, vamos a coser, a mano o con máquina, todo el rectángulo. Dejaremos un pedazo libre de aproximadamente 4 centímetros. Al momento de coser, debemos asegurarnos que los resortes queden adheridos a las dos telas, así podremos retirar los alfileres. Tras esto, voltearemos nuestro cubrebocas por el espacio que dejamos sin costura, esto para que el lado correcto quede hacia afuera. Finalmente, debemos hacer tres pliegues escalonados a lo largo de la tela, como si fuera un abanico. Esto ayudará a que el cubrebocas se acople a nuestra cara. Hay que sujetar estos pliegues con alfileres mientras hacemos costura. También podemos hacer un cubrebocas con un paleacate y dos ligas para el cabello. Dobla el paleacate por la mitad, de arriba hacia abajo. Haz dos nuevos dobleces hasta tener un rectángulo. Coloca las ligas para el cabello en los extremos del paleacate, aproximadamente a unos 15 centímetros de distancia entre sí. Lleva los extremos hacia el centro, uno de ellos lo guardas en el espacio que queda del otro para que no se mueva. ¡Y listo! Ya tenemos nuestros cubrebocas hechos en casa. Recuerda lavarte las manos antes y después de usar tu cubrebocas, no lo compartas con nadie. Colócalo bien en tu rostro para que permita una buena respiración. Debes quitarlo desde las ligas, no tocar la tela al dejar de usarlo y lavarlo diario. Para Imagen, con información de Teresa López Gutiérrez. ¿Sabes qué? Y aparte, amigo, yo creo que este cubrebocas que están proponiendo utilizar son mucho mejor que esos azulitos translúcidos, transparentes, que, perdón, pero yo creo que no tapan mucho, lo están regalando ahí en el metro. Mucho más efectivo, exactamente. Yo creo que son más efectivos. Y sabes también que hay que recordar que el uso de cubrebocas no sustituye la sana distancia, el distanciamiento social, no sustituye tampoco el lavado de manos. Entonces, esto solamente viene a complementar todas las otras medidas para que lo tomemos bien en cuenta. Pero mira, que no te caigan las partículas de saliva es importantísimo. Muy importante. Y que de tu boca no salgan partículas de saliva que le caigan a otra persona. Y sabes, también como dato muy importante, precisamente la Universidad de Wuhan, allá en China, donde pues toda esta pesadilla salió, dio a conocer un estudio muy importante y decía que en los zapatos es donde se concentra la mayor cantidad de virus de COVID-19. También en los mouse de las computadoras y también en los pasamanos para que lo tomen muy en cuenta. Yo que criticaba tanto a mi comadre que llegabas a su casa y había así una bandejita con agua, lo concluyó, ya no se han jalado. ¡Claro! Me decía, a ver, gustó, no se han jalado, pero si quieres entrar a mi casa, pasan por ahí. ¡Ah, ok! Pues mira, ahí está. No hay ninguna medida exagerada hasta este momento, pero hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿sabes qué? Un spray en la casa de todos ustedes cuando me hagan favor de ir, hay un spray, entonces, ¡chhh! ¡chhh! Y ya una jerguita y ya pasa. Exactamente, suena muy buena alternativa. Pero lo que no sé es con un perrito, ¿qué haces? No creches cloro en las patas. Sí, pobrecitos perritos, ¿no? Pues también hay que bañarlo seguido, ¿no? Igual, a lo mejor sí, a lo mejor gel en las patitas. No lo sé. Pero vamos a investigar, vamos a investigar y a ver qué, mañana se los cuento, a ver qué nos dicen. Me muerden dos de los tres a los tres, me van a morder, gracias. Ya no te van a querer menos, ¿sabes? Oigan, antes de despedirme, ahora me voy a ir con una muy buena noticia que a mí en lo personal me conmovió mucho. Esta mujer que van a ver en su pantalla no solo venció al COVID-19 durante la enfermedad, dio a luz, vean nada más esta historia de vida y este milagro. Hasta hoy pudo conocer a su bebé. Yanira Soriano, de 36 años de edad, ingresó a un hospital de Nueva York con neumonía derivada del coronavirus. Tenía 34 semanas de embarazo y tuvieron que practicarle una cesárea porque cayó en coma. Le faltaban varios meses, dos meses. Todavía le faltaban varias semanas y así fue su primer encuentro con este pequeñito, su hijo Walter, vean nada más qué maravilla. Los milagros de la vida, los milagros de Dios, los milagros de la ciencia, pues todos pues trabajaron en conjunto para que podamos ver esta increíble escena de esta mujer que no solo venció el coronavirus, sino también puede ahora tener a su bebito en brazos. Vean nada más qué padre. Qué lindo. Porque también hay información positiva. Sí, por supuesto, tiene esperanza. Volvemos a lo mismo. Los seres humanos, México, los doctores, los científicos, los enfermeros, las personas de limpieza, las personas administrativas y demás, y todos los que se quedan en su casa y todos los que también salen de su casa porque necesitan salir de su casa y guardan la sana distancia, vamos a vencer. Vamos a lograrlo. Vamos a salir de esta. Así es. Amigo, gracias. Sé fuerte, México. Gracias, querido. Gracias, cuídense mucho. Ya nos vemos primeramente. Dios. Así que nos vemos.